un cordial saludo amigos nuevamente estamos chequeando una secadora samsung el problema que nos reporta nuestro cliente es que la tiene que poner hasta dos y tres veces no se seca entonces aquí hay dos motivos por los cuales esta secadora no seca calentando pero hirviendo aquí adentro pero el problema que hay es que número uno estas secadoras están conectadas a la pared las secadoras no tienen la capacidad de tirar el aire por este ducto a más de dos metros el problema es que es aire con humedad y ese aire pesa y si está para arriba mucho menos podrá extractar el aire y la humedad dentro del cilindro y secar la ropa porque el aire contiene gramos de agua entonces esto va a ser imposible además que aquí tenemos la obstrucción del tubo de salida está muy muy sucia está obstruida entonces eso hace que nos generen una temperatura acá aquí lo que acabamos de poner y ya va a terminar porque como nosotros quitamos el el ducto de donde estaba puesto la secadora ya empezó a calentar lo que estamos haciendo aquí es ahogando la secadora para que ella se arruine en estos momentos pero no tiene nada le quitamos el el ducto y está extractando toda la pelusa todo esto ahí podemos ver es pelusa que tenía atorada en el cilindro si está funcionando el sensor de de humedad porque detecta que no hay ropa ya está seca o no hay ropa entonces se está calentando y está caminando acortando el ciclo de de tiempo el secado o sea que el problema que esta secadora tiene es que no tiene ahí estamos ahí terminó más o menos como un par de minutos seco y seco rápido o sea que tenemos que decir a nuestro cliente que le compre un depósito de atrapapeluzas porque si aquí está completamente caliente y si no hacen eso lo que va a hacer es que se van a quemar la resistencia y los termostatos porque no hay ningún problema funcional en el el problema es que está sellado ahí el ducto de salida es como una obstrucción en una vena se ha reducido la salida de aire además que a saber hasta qué distancia estará ese ducto eso lo que hace es que va dejando agua en el camino del ducto de la salida de aire y no no va a funcionar bien esto hay que arreglar hay que poner un depósito para que atrape la pelusa eso es todo amigos espero les haya gustado y hayan aprendido que no tiene nada de malo esta secadora samsung el problema es la salida del aire